Bueno aquí está el nuevo capítulo de esta teoría y sé que me demore mucho pero aquí tienen. El capítulo de Issei traicionado el nacer de un nuevo hijo del rey demonio. Inicio capítulo unise y al salir de su mente expulso una gran cantidad de energía. Demoníaca que superaba con creces a la de Sircex cada líder de facción sentiría su poder. Y sentirían curiosidad y algo de miedo al sentir tal cantidad de poder Drake estaría. Temblando de miedo por la energía de Issei y además que su mirada que era fría sin ningún sentimiento alguno hacía que Drake tuviera más miedo Coco compañero eres tú. Preguntaría. Con miedo Drake claro que soy yo respondería el castaño con una voz fría Drake un poco más. Calmado re preguntaría a Issei compañero ahora que vamos a hacer. Iré a un continente que. Fue llamado naciones elementales porque dices fue. Preguntaría Drake un sujeto llamado. Uchiha Sasuke que por lo que se asesinó a su mejor amigo que creo que se llamaba Uzumaki. Naruto Sasuke antes que Naruto muera por completo liberó una técnica que tenía en una. ilusión infinita a cada persona de ese continente esa ilusión que creo que se llamaba. Tsukuyomi infinito así liberando a las personas cuando todas las personas se enteraron de. La muerte de Naruto atacaron sin piedad a Sasuke así que este no tuvo más opción que. Acabar con todo el ejército que quedaba de esa guerra cuando los pueblos de esa nación se. Enterraron de lo que hizo Sasuke enviaron a toda persona que estaba en los pueblos no les. Importara que fueran niños los enviaban pero cada persona que enviaban no regresaba así. Que así poco a poco la población de ese continente fue decayendo así solo quedando civiles. Sasuke fue a cada pueblo y eliminó a cada persona aunque algunos escaparon. Sasuke ya una vez que terminó todo se quitó los ojos y los entero y cuando los entero se suicidó para. Enmendar sus pecados. Diría Issei como sabes eso compañero. Preguntaría Drake fácil el. Rey demonio me entregó algo de su conocimiento de hace 4000 años respondería Issei dejando. En shock a Drake ya que en pocas palabras Issei sabía casi toda la información del mundo. Humano como sobrenatural compañero hace cuanto sucedió eso. Eso sucedió 3500 años. Respondería Issei ¿Qué pasó con los que escaparon? Pregunto de nuevo el dragón. Emperador rojo ellos se fueron y se ocultaron para hacer experimentos que puedan. Aumentar su nivel y como los experimentos fallaron se convirtieron en animales humanoides. Aunque solo unos pocos se quedaron con el chakra diría Issei compañero en pocas palabras. ¿Esas personas fueron los primeros yokais? Preguntaría Drake nota no me acuerdo cuánto. Tiempo tiene existiendo Drake pero si vivió más de 4000 años solo diré que nunca supo del. Continente elemental fin nota así es aún que la única raza yokai que no fue creada por. Experimentos fueron los kitsune porque dices eso compañero si tú me dices que los yokais. Fueron creados por experimentos de los humanos de aquella época diría Drake veras Drake. Antes había 9 bestias que los humanos de ese mundo los llamaban bijus cuales eran shukaku. Un enorme mapache hecho de arena y tenía una cola matatabi un gran gato hecho de fuego azul. Con manchas negras y tenía 2 colas y sobu una gran tortuga que tenía un solo ojo y tenía. 3 colas. Son Goku un enorme mono de 4 colas kokuo tenía forma de un caballo delfín. Y tenía 5 colas. Saiken una enorme babosa con 6 colas en su espalda choume y una. Enorme mariposa con 7 colas. Yuki que es un enorme pulpo con 8 colas. Y el. Último y más poderoso de los bijus kurama un enorme zorro de 9 colas kurama cuando su. Huesped murió fue al limbo y después de unos años renació pero tenía forma humana pero aún. Tenía sus 9 colas así que un día conoció a una humana y tuvo descendiente con ella y griega. Así kurama creo la facción yokai de los zorros diría ise y bueno ise y ya no tengo más. Preguntas así que tal si vamos de una vez a las naciones elementales a entrenar y griega. Encontrar esos ojos de uchi a Sasuke diría Driega ise y no respondería y crearía un portal. Que lo llevaría a las naciones elementales time skip 4 años ise y en estos 4 años entreno. Sin parar por 2 años acostumbrándose el poder del rey demonio además que encontró los ojos. De Sasuke y se los implantó después de 2 años ise y entreno sus nuevos ojos y lo pudo. Controlar a la perfección ise y decidió buscar a las personas que podrían ser los nuevos. Mandamientos así que se demoró 6 años en encontrar a los indicado cuáles son no tan o. Pondré su apariencia da paja 2. Sube líder mandamiento del amor. Ise youdou. Sesoumaru mandamiento de la verdad canon mandamiento de la piedad basara mandamiento de. La ferrito mandamiento del desinterés y amato mandamiento del pacifismo ryu mandamiento del. Reposo a inemnadamiento de la paciencia catase mandamiento de la reticencia ana. Mandamiento de la pureza ya una vez que ise y tuvo a los nuevos 10 mandamientos se. Entero que sus ex parejas se iban a casar así que preparo todo y el junto a su grupo. Fueron a causar el terror en el inframundo inframundo castillo gremor y todo estaba. Adornado la gente bestia con una ropa muy formal demostrando que eran de la clase alta la. Familia de Rías estaban feliz por ella y por su séquito bueno menos de Kiba y Gasper ya. Que ellos no se iban a casar 2. Sube todo estaría yendo bien en la ceremonia pero. Antes que las chicas aceptaran se escuchó una explosión en el techo todos vieron hacia. Arriba te vieron 10 siluetas da paja escribir sus apariencias pero todas las personas. Conocían a la persona que estaba en el medio de todas las siluetas ise y gritaron todos en. Shock ya que después 10 años que desapareció pero las más shockeadas eran el ex arente. Ise y lo miraban en shock bueno me presento soy ise y Oudo mandamiento del amor líder. De los 10 mandamientos bueno ya todos sabemos quienes son así que no pondré de nuevo sus. Nombres solo imaginen que dice lo mismo que ise y solo que con sus nombres se mandamientos. Además que todos nosotros somos demonios de elite del rey demonio original dijeron todos. A la vez dejando en shock quienes conocían algo del rey demonio original 10 mandamientos. Ataque en orden o ise y empezando la batalla canon empezaría a luchar contra los demonios. Más viejos canon esquivaría una gran variedad de ataques mágicos pero no espero un ataque. De ello lo que lo mandó a volar todo el mundo estaba feliz ya que pensaron que con ese. Ataque lo dejarían fuera de combate pero vieron que canon salía sin ningún arasguño. Canon vio quien era que lanzó el ataque de hielo y vio que fue una mujer que canon sabía. Muy bien quien era por parte de ise y así que graifía la esposa del mao lucifer espero. Que me des una batalla interesante no como ellos diría canon apuntando a las personas que. Con quien estaba peleando y para demostrar que ellos son debiles are esto no tapondré. Ataques de otros animes además este canon es de Saint Seiya así que solo diré que nunca. Fue al santuario y la batalla contra Hades aún continúa así que sin nada más que decir. Sigamos con el capítulo otra dimensión diría canon distorsionando el espacio y abriendo. Un agujero debajo de los demonios con quien peleaba dejando en shock a Graifia ya que era. Un ataque tan poderoso comencemos diría canon con una sonrisa yendo al ataque con Issei. Issei estaba en el cielo observando todas las batallas que hacían su grupo pero al frente. Suyo separaron las personas que menos quería ver Issei porque haces esto tu no eras así. Diría Rías parándose enfrente de Issei fácil gremor y ustedes me engañaron me traicionaron. Diría Issei con una voz fría asombrando a las chicas y sintieron en su corazón un sentimiento de culpa inundar su corazón. Issei lo sentí, Rías no pudo continuar ya que recibió un golpe en el estómago sacándole todo el aire de sus pulmones con un poco de sangre. Todo el séquito de Rías quedó en shock. Nunca pensaron que Issei golpearía a Rías no. Me importan sus disculpas diría Issei con una voz fría Issei tuvo que esquivar un golpe de Sir Zets que lo miraba con ir a Issei. No te perdonaré que lastimes a Rías diría Sir Zets con tanta ira que su cara estaba roja a ver cuánta pelea me puedes dar Sir Zets diría Issei fin. Del capítulo un bueno sé que el capítulo estuvo corto lo siento por eso es solo que no tengo tantas ideas para esta teoría pero bueno intentaré subir esta teoría más rápido y pues. Bueno sin nada más que decir yo me despido adiós.